Equipos, queríamos ver un enfrentamiento clásico entre brujas y hechiceros. Dulces Gritos, háblenos de su presentación. La bruja está revolviendo el caldero de calabaza con su escoba de azúcar. Invocó a un demonio del infierno y está saliendo y arrancando el corazón del hechicero. Las llamas, los accesorios y el corazón son de azúcar. Terzi hizo las dos figuras de pastel. El elemento de degustación es un poco de whisky con sabor a manzana y canela y asentado con un poco de gelatina. Son tantas cosas. El licor me hizo ver como si hablara con seis de ustedes. Es increíble el efecto que ejerce sobre mí. ¿Qué piensas de esta exhibición? La calabaza está esculpida perfectamente. Me gustaría ver un poco más de forma en los cuerpos. Ella parece un poco deforme. Me gustaría haber visto un poco más de detalle en la cara del hechicero, tanto como vimos en la bruja. La bruja es increíble. Tiene la caldera, tiene la escoba, el cetro, todos los elementos. Muy bien. Muchas gracias. Fantasmas de la comida. La bruja descargó una aplicación de virus y su vestido se convierte en el virus y desgarra el hechicero. El hechicero está hecho de calabaza, la bruja está hecha de pastel, nuestro vitral es de azúcar y... tenemos un latte de licor de sidra de manzana con rocas de pastelería en la parte superior. Sí. Si alguna cafetería sirvieras a degustación, tendrías una fila fuera de la puerta. ¿Eh? Gracias. Don. Como amante del terror, aprecio mucho una buena disección. Así que, puntos por eso. El efecto que crearon en este vitral casi parece acuarela. Es un gran efecto. Las tabletas, la verdad, no sabía lo que eran. No estaba muy segura de lo que sostenían. No entiendo la historia. Bien, chicos, muchas gracias. Gracias. Cocineros de la cripta. Tenemos un debate político entre brujas y hechiceros. Se lanzaron unos hechizos, los atriles, el fuego, la varita y todo lo que hay entre ellos es de azúcar. Nuestros dos personajes están hechos de golosinas de cereal de arroz. El rostro de la bruja con orejas se está convirtiendo en un burro y la trompa del elefante está hecha de calabaza. El elemento de degustación es una mezcla caliente de palomitas de maíz y licor caramelizado con una espuma de pastel de manzana. Mmm, delicioso. Sentí esa dulce explosión de acidez que fue muy divertida. Bien, ¿cómo les pareció el trabajo? Este es el desafío más acertado a la gravedad que he visto en este programa. La bruja de verdad parece que estuviera volando. Donde les faltó un poco más de atención y tal vez tiempo fue en la historia. La escritura en el papel parece descuidada como de último minuto. Me encanta la idea de introducir política en el debate de brujas versus hechiceros. ¿Qué es mejor que comer palomitas de maíz con una película solo si tiene alcohol? Hola. Nada. Dementes del azúcar. Bueno, por más de un milenio, brujas y hechiceros libraron una guerra hasta descubrir esta nueva tecnología llamada juego. El que gane se quedará con esta increíble bola de cristal. Nuestro hechicero y la bruja están hechos de golosinas de cereal, de arroz y de pastel. El sofá en el que están sentados está hecho por completo de calabaza junto con la televisión. Las botellas, los controles y la consola están todos hechos en azúcar. ¿Y qué elemento de degustación tienen hoy? Es un caldero de chocolate oscuro lleno con un mojito de ganache de chocolate y menta, espuma de jalea de frambuesa y naranja. El elemento de degustación es muy divertido. Puedo sentir la menta, pero no sentí la frambuesa. Dan, ustedes sin duda crearon personajes que están listos para la cámara. Tienen mucha personalidad. Muy buen trabajo. Es un entorno muy completo. Crearon sus propios personajes. La única pieza que no encaja mucho para mí es esta pieza de esfera de azúcar. No encaja con este ambiente que es más cómico y cursi. Me encanta porque tiene mi sofá rojo. Y he pasado mucho tiempo, como saben, sentada viendo películas de terror malas. Así que lo siento por los dos. Gracias. Escuadrón del susto. ¿Qué es más moderno que un combate en una jaula de artes marciales? Nuestro hechicero se transformó en un dragón gigante. Derritió la jaula detrás de ella, pero sigue en pie. La trampa de oso con la cadena y los sombreros son de azúcar. El dragón es todo de calabaza. El pastel está en la alfombra del octágono y la bruja. ¿Y el elemento de degustación? Hicimos un mini caldero con un pastel blanco empapado en jarabe de maracuyá y luego un ganache de té matcha. El ganache de matcha está muy delicioso. ¿Elvira? Amo el enlace de la cadena de chocolate. Es delicado y es agradable como cae por los costados. Tuve un problema con la escala de las cosas. Son un poco gigantes y las personas son muy pequeñas y algunas palomitas creo que son tan grandes como la gente. Y me gusta mucho la forma en que la cola cae sobre el lado de la mesa. Le da un cierto dinamismo, pero creo que parece un peluche grande. Estoy de acuerdo con Elvira, creo que hay un problema de escala aquí, pero también se nota la habilidad, el trabajo en azúcar, las cadenas y luego los dientes con la trampa. Está muy bien hecho. Muchas gracias. Sepulto reposteros. La bruja y el hechicero luchan por los videojuegos. Cada uno está hecho de pastel y chocolate para modelado. Sus sillas en forma de sacos están hechas de calabaza. Tenemos una televisión de pastel y otros dos elementos de azúcar. El hechicero tiene su bola de cristal y está listo para lanzarla a la bruja mientras ella trabaja en su hechizo. Para nuestro elemento de degustación hice un caramelo de cereza rodeado por chocolate negro. Mmm, muy bien. No hubo una buena mezcla con el chocolate y el caramelo y la cereza. Elvira. La escala de las cosas es un poco extraña. Las botellas de refresco, si los personajes las sostuvieran, serían como para gigantes. Los personajes me recuerdan a gnomos de patio que cobran vida. Algo que no me parece asustadizo o tipo Halloween. Esto es a pequeña escala. Sin embargo, cuando observas los detalles es algo absolutamente inmaculado. Hicieron un giro completo de su pequeño susto porque el trabajo del fondante es muy preciso. Bien, muchas gracias. Equipos, nuestros jueces van a deliberar. Nos vemos en un minuto. No les gustó nuestra escala, pero creo que tenemos una buena posibilidad de seguir. A Shin Min le gustó mi trabajo de azúcar, pero dijo que no fuimos lo suficientemente grandes y pienso que podríamos irnos a casa. Bien, jueces, hubo muchas batallas de brujas y hechiceros allí. ¿Qué equipos les gustaron más? Me gustó los cocineros de la cripta. Creo que fue una gran muestra de realismo con la bruja suspendida en el aire. Me encanta el trabajo de la bruja. Parece un pariente. Y el trabajo de drapeado fue muy hermoso con el fondant. Creo que lo descubrieron agregando pastillaje. Se logra estiramiento. Su trabajo con la calabaza me pareció genial. En las manos había una gran consistencia en la forma en que fueron esculpidas. Algo que podrían haber hecho mejor tal vez habría sido poner un poco más de detalle en la gente a través de la ventana. El elemento de degustación fue realmente bueno. Me impactó. Sentí el sabor de la mantequilla cocida con la canela. ¿Quién más les gustó? Los de mentes del azúcar. Sí, de mentes del azúcar. En las películas que hago tengo que lidiar con personajes creados, efectos animatrónicos y sus personajes. Sus personalidades saltaron a la luz. Me pareció fantástico. Siento que su creación es coherente. Este sofá parece estar hecho de terciopelo para que Elvira descanse. Casi quito a estos dos chicos del camino para sentarme allí. ¿Y su elemento de degustación? Creo que de alguna manera extendió la definición de un mojito porque debes tener una lima ahí. ¿Qué equipos no tuvieron tanto éxito? Bueno, Escuadrón del Susto. Por desgracia, no lo hicieron para mí. La escala de muchas cosas me molestó. Nada fue consistente. Sí, estoy de acuerdo. Todo me pareció muy apiñado. Pasaban muchas cosas. Aunque el dragón fue algo genial, te emocionaste mucho cuando viste por primera vez ese dragón. Creo que es desafortunado porque las proporciones fueron un gran problema. No es uno a uno, es como uno a mil. ¿Qué otros equipos tuvieron dificultades? Los sepultos reposteros tuvieron algunos problemas. La desventaja de tener un tema que no estuvo a la altura del tratamiento que le dieron los dementes del azúcar a un tema similar. Los personajes de dementes del azúcar eran tan vivos mientras en este parecían más gnomos de patio. Cuando lo vi no sabía cuál de ellos era la bruja. Creí que era Elvis. Hubo problemas de escala que me molestaron como el tamaño de la botella de soda y el tamaño de la gente. Sin embargo, Jewel hizo un trabajo increíble con las botellas de refresco. Las gotas de condensación son creíbles. Esto es algo muy difícil de hacer. Muy bien. Un equipo ganará y un equipo se irá a casa. ¿Sabemos cuáles son esos equipos? Sí. Sí. Traigámoslos aquí. Equipos, para esta ronda de cuentos de terror, los desafiamos a darnos un combate moderno entre brujas y hechiceros junto con un delicioso brebaje de bruja. Hubo creaciones asombrosas hoy. Nadie planea irse así nomás esta temporada. Pero había un equipo que superó al resto, creando un diseño verdaderamente impecable. Dementes del Azúcar, felicitaciones. Dos en serie. Dementes del Azúcar, estoy muy orgulloso de estos dos chicos detrás de mí. No nos iremos a casa. Estaremos en esa final. Ahora la parte difícil. Los jueces tuvieron que elegir un equipo para irse a casa y escogieron a dos de ustedes. Sepulto Reposteros y el Escuadrón del Susto. Se me hizo un nudo en el estómago. Hubo muchas cosas que dijeron sobre nuestra escala especialmente. En este punto, estoy asustado. Siento como si hubiera una enorme nube de azúcar negra sobre mi cabeza. Todo lo que puedo pensar es, esto es mi culpa. Se redujo a los detalles. Lo siento. Escuadrón del Susto. Ya no van en esta guerra de Halloween. Pusimos el alma y el corazón en eso. Siento que los dejé allí. Acabamos de perder 50 mil dólares. ¡Felicitaciones! Veremos a los cinco equipos peleando en la próxima batalla de guerras de Halloween.